¿Cómo está? ¿Cuál es la palabra, una palabra o dos que pueda resumir su estado de ánimo hoy? Lo que yo, se consiguió con esto, con mi absolución, o declarar no culpable, terminó en una etapa judicial. Pero para nada va a terminar la carga que yo llevo encima, esa muchachida que lo voy a llegar seguramente hasta el último día de mi vida, por la muerte de una persona. Yo no estoy acostumbrado, yo estoy al revés, tratando de salvar vidas. Y también la descomposición que me ha producido en lo personal, en lo familiar, en lo económico, un desastre.